Música Hiriendo mi felicidad me alejo A petición de tu orgullo me iré Aunque eres mi necesidad te dejo Pero eso de que te olvide no se Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mi Atendiendo a tu razón me marcho Víctima de un alter ego Me voy Con otro amor el corazón Me parcho Seguro de que te olvide No es sol Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mi Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mi 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 Cambiaron las estaciones Nada cambió Pero sé que alguna cosa ocurrió Está todo tan diferente ¿Recuerdas cuando...